¡Gracias amigos! ¡Ah, bueno! Hasta sabe castellano ahora Me encanta estar acá Y a nosotros nos encanta Que estén acá nuevamente Bueno, la primera visita De Arcona fue el año pasado En abril y nos dieron un show Increíble, lleno de energía Una fiesta fue Del folk metal eslavo que nos hizo Emocionar ¡Gracias! Vos primer visita a nuestro país En abril del año pasado ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy feliz Que a ustedes les haya gustado El concierto pasado Para nosotros fue La primera experiencia De esta día en este país Y nos fuimos Emocionados Por la energía Una atmósfera No muy común Para nosotros Por eso hoy estoy Más feliz todavía De estar acá nuevamente Para volver a sentir lo mismo Más Más El doble 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 Espero que el doble Pero no me imagino Como puede ser más Todavía Creo que puede ser Porque hay más fans El año pasado Ahora Hay más fans La banda se conoció más Creo que puede ser más Porque desde el año pasado Mucho más fanáticos Sabieron De tus bandas ¿De una banda? ¿De una banda? Claro, gracias Es muy agradable Es muy agradable Que las personas Saben Es muy lindo Que la gente nos reconozca Es siempre importante Saber Es muy importante Para nosotros Desde nuestro punto de vista De la radio Que seguimos la música De ellos Y nos gusta el folk Y en general Para nosotros Es muy importante Desde nuestro punto de vista Porque tenemos Un programa Radio Y en general Podemos observar Que esta banda Es más referente El folk Metal Y en general Y en general Porque tenemos Un programa Radio Y en general Podemos observar Que esta banda Es más referente El folk Metal Un programa Y el folk Un programa Y el folk Es muy agradable Es muy agradable Y alegre Y agradezco ¿Van a presentar Cansiones nuevas En este show? ¿Van a presentar Canciones nuevas En este show? A gran sorpresa No Porque nuestro album Fue solo Fue Nosotros lo entregamos para la edición y no supimos o no pudimos hacer el programa nuevo de los temas. Queríamos mucho mostrar las cosas nuevas para la gente, pero lamentablemente por ahora es imposible. ¿Cuál es el concepto del nuevo disco? Vamos a tocar temas nuevos. ¿Cuál es el concepto del nuevo álbum? ¿Cuál es el concepto del nuevo álbum? ¿Ya me entiendes? Me entiendes español. Es difícil, es complicado. Es complicado para traducir, pero lo intentará. ¿Cuál es el concepto del nuevo álbum? ¿Cuál es el concepto del nuevo álbum? Antes que nada quiero explicar que este álbum en sí es una cosa muy complicada fue para nosotros porque consumió muchísimo, muchísimas fuerzas y le dimos muchísimos esfuerzos y hubo muchísimos problemas para grabación del disco. Durante el proceso de grabación de este material estuvimos a punto de separación. Ah, ¿cómo se desplazó la relación humana? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? Lo que ellos están escribiendo ahora, los chicos estaban tratando de asimilarlo, de entenderlo y comprenderlo, y les costó muchísimo. Ellos aprendieron de verla, escucharla y tocarla de nuevo, como que para ellos fue como su segundo nacimiento. Este álbum va a llevar el nombre Yav, en ruso, significa la realidad, lo que nosotros vivimos. Como que es más crudo, más realista. Es realista de lo que nosotros percibimos ahora. Y la concepción de este álbum, primero que es lirística, es la destrucción de este mundo y la creación de la siguiente. Como un desplazamiento de un mundo al otro. El concepto de Finscó va a demostrar que va a haber aniquilación de este mundo y nacimiento de otro. O sea que es como una transición de estado. Y de hecho, esto fue un rostro como para nosotros, como para la gente, como para la gente, como para nuestra música. Porque, por lo que antes, no hicimos esa música. Yo no escribí esa música. No escribí esa música. Y eso fue un rostro como para nosotros. Entonces, para nosotros fue como un límite de creación de esta música. Porque ni ella lo escribió antes, ni los chicos tampoco. Si. 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 Hay un cambio también seguramente musical. Preguntarles. Si. Hay un cambio en la escrita. Hay un cambio en la escrita. Muy grande. Yo creo que no cada persona este cambio en la escrita. Preguntará. O sea que alguien va a entender estos cambios. Yo creo que después de este álbum, ellos van a perder una gran parte de sus fans. Porque no van a tener cosas... Como estas Como estas Claro Ahí está Está bien Ellos seguirán tocando esos temas en los concertos El álbum El álbum va a ser va a tener un concept condensado y va a tener el álbum tienen un concepto de post blackmetal y la Hay elementos Hay elementos muy progresivos. Hay elementos muy progresivos. Hay elementos muy progresivos. Hay elementos muy progresivos. Pero también, no se hagan de su estilo. Porque, por lo tanto, somos grupos con elementos folclóricos. Como nosotros seguimos siendo un grupo con elementos folclóricos, no nos alejamos mucho. Claro. Nosotros intentamos dejar algunos instrumentos en vivo, que todavía siguen estando. Pero son muy pocos. Bueno. 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 Las letras son desde su punto de vista sobre el mundo actual. Como jay. Lo que ella ve en sí. hasta sus propias perturbaciones o preocupaciones sobre el mundo actual y la humanidad en totalidad en el día de hoy, en la actualidad, está bien lo que le preguntamos siempre a cada artista que entrevistamos ¿qué siente antes, durante y después de cada show? ¿qué siente antes, durante y después de cada show? es muy buena pregunta yo, durante cada show, испытывo la emoción durante cada show, estoy muy preocupada, muy emocionada no depende de cuántos son y si son todos los días claro no es permitido a los profesionales hacerlo y si ella no lo cumple yo tengo problemas, por ejemplo, con mi voz porque la emoción es muy fuerte de acuerdo a eso, ella tiene problemas con las cuerdas vocales y esto influye muchísimo la tensión la tensión y la tensión porque la tensión es muy emocionada porque estaba muy emocionada antes y en la segunda ya se te baja claro ya se te baja claro ya se te baja claro ya se que esto está mal pero no puedo ir contra mí misma y entonces durante el show a partir del segundo tema te olvidas de todas las preocupaciones y entras en otro mundo no ves no puedes ver a nadie de la gente no puedes ver a nadie de la gente estás viendo a través de ellos a través de ellos al otro mundo es algo como miras a la oscuridad y ves un mundo tuyo lo que creaste exacto y en el final del concierto y en el final del concierto y en el final del concierto ya apenas puedes contener tu pie porque tú te da todo tu energías porque toda la energía que tienes la dejaste eso se notó absolutamente en el primer show y en el primer show y en el primer show y en el primer show yo creo que sí yo pienso que la gente ve y lo entiende yo pienso que la gente ve y lo entiende sí, totalmente y que realmente la nota muy carnal y muy real, muy verdadera es decir, con todo con toda la sangre si la gente ve a ti que eres real que eres la sangre pues claro, hay gente рядом conmigo ellos también realmente yo los veo que es muy importante por supuesto porque la gente que está al lado al lado mío es también de carne y de sangre es un intercambio de energía así tiene que ser perfecto bueno vamos a terminar un mensaje para esta noche que le quiero dar a los fans argentinos gracias gracias a todos gracias a todos y, por supuesto, quiero quiero decir que toda la gente tiene que seguir siendo ellos mismos y no tienen que comprar el yo artificial que está en el mundo actual si hoy en día cada persona saca una mascarita su cara el mundo va a renacer y ellos van a renacer es lo que deseo a todos y es muy importante para esto miren 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 para adelante y vean lo que están viendo muy bien y bueno ahora para la verdad que digan soy Masha de Arcona un saludo para volver a la magia es eso ya Masha es de Arcona y... acercate con el audio así para la radio soy Masha Scream soy 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 Masha Scream de Arcona de Russia un saludo un saludo un saludo WOLVER a la magia radio show muy bien muchas gracias muchas gracias un saludo un saludo un saludo muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.